Muy buenas, aquí estamos una vez más Muy buenas amigos y amigas Bienvenidos a Los mundos de Norm Hoy vamos a hacer un vídeo reacción que es la hostia, acabo de conseguir esta imagen, este vídeo en exclusiva y es un vídeo que es una pasada en primer lugar, perdonad por la voz que la tengo un poco tocada porque tanto trabajar en el Youtube y en el otro canal pues bueno, vamos a ver un vídeo reacción exclusivo y que para mi es muy guay a ver, vamos a ver, dale al play aquí, muy bien hostia, que guapo, ¿no? oh, como mola, oh, ahí ha caído algo wow, que guay, está muy guay esos tonos así color oscuro, color más cálido mola mucho, está muy guay, está muy guay esto chicos yo no conocía mucho este tema pero es una pasada como crepita la madera, como cruje parece que estés ahí dentro justo tocándolo, que guapo muy guapo, muy guapo está muy bien oh, que guapo como mola guay, guay, muy guay está muy guay la verdad es que está muy guay bueno wow, que pasada y como como ha surgido ese punto de luz que guapo, eh muy guay muy guay está muy guay la verdad es que está muy guay y bueno pues oh, que pasada como mola esto super guay bueno, hay que decir amigos que el resto lo vamos a hablar esta noche en una charla especial en un directo especial con una gente muy puesta en el tema bueno ninguno de nosotros tiene ni puñetera idea de esto pero pero mola mucho ese crujir ya sé bueno, no sé yo de hecho por no saber, no sé ni encender el fuego con una cerilla ¿sabes? es una pasada esto es super guay yo no sé de maderas la verdad no sé maderas ni de árboles ni picando dos piedras pero bueno que es una pasada está muy guay está muy guay está muy guay y bueno entonces esta noche hacemos el directo con unos amigos ahí tope de guay que mola mucho y mañana mañana si hay suerte y consigo varios comentarios de gente por ahí por Twitter que sepa mucho de esto los cogeré así unos y los diré de mi voz como si fuera yo el que lo sabe y sabe mucho de esto hoy no sé pero mañana sé un montón así que sobre todo estar ahí atentos muchas gracias y hasta la próxima semana o hasta mañana no sé mola mucho esta noche esta noche al directo mola mucho mola mucho que guay muy guay muy guay y haré sorteos también haré sorteos muy guay haré un sorteo de yo que sé de una barbacoa está muy guay esto muy guay muy guay muy guay hola